Sarita está planeando y tramando algo muy denso en contra de José Joel, incluso va a asegurar que él no es el hijo de José José. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles de su plan malévolo. Bienvenidos. Sarita se empeñó en ser la enemiga de todos en 2019 y ahora planea ser la villana. Este 2020 no se va a quedar atrás, puesto que ya salió el testamento de José José y ella no recibe ni un solo peso, ni un saludo, siquiera en la carta de testamento. Pero ahora se está uniendo con Manuel José, el segundo legítimo hijo de José José, quien se ha beneficiado bastante en giras cantando canciones de José José. Y ahora se unen para algo bastante macabro. Aquí quien aseguró todo esto fue una amiga muy cercana a Sara. Lo que pasa es que esos dos están tramando algo bastante malo, una bomba que no tardan en soltar a los medios para verse beneficiados. Y es que Sarita y Manuel José los unen la necesidad de ser famosos a costillas de José José. Y que les cae súper mal José Joel y solo buscan hacerle daño. Su maldad no tiene límites y le están preparando una sorpresa. El punto es que Manuel y Sarita ya se están juntando. Manuel contactó a Sara Sosa para que planeen algo que los pueda beneficiar mutuamente. Manuel contactó a Sarita para pedirle ayuda y así atacar a José Joel. Lo que quieren es una polémica para beneficiarse mutuamente. Y entonces hacerse un estudio de ADN para simular que daba positivo y decir que Manuel José sí es hijo de José José. A Manuel José no le va tan mal cantando los temas de José José. Pero ¿te imaginas cómo crecería su carrera si se dijera que sí es su hijo legítimo? Podría ganar millones. Por otra parte, bueno, eso beneficia, tiene mucho sentido bastante a Manuel José. La cuestión es Sarita. Literalmente Sarita solamente lo está haciendo para hacerle la vida imposible. A José Joel, qué pérdida de tiempo y qué horrible corazón. Sarita quiere hacerle la vida imposible a José Joel y es una manera de hacerle daño. Además, Manuel asegura que el trato con ella está ofreciéndole dinero para así hacer todo el numerito. Obvio, ella lo aceptó y ya empezó a sacar provecho económico. El 20 de septiembre, Manuel ofreció un show en línea para conmemorar el primer aniversario luctuoso de José José. Y Sarita le mandó un videomensaje de agradecimiento. Además, metieron el tema Esido con su voz, la de ella y de José José. Fue su primer paso malévolo en el plan. Entonces, lo que sigue es que Manuel viaje a Miami, se encuentre con Sarita. Contraten una televisora que vea todo el show en donde se va a hacer una prueba de ADN, Manuel. Y que creen, va a dar positivo. O sea, se la va a hacer junto con Sarita. Y al dar positivo, Sarita va a decir, hermano mío del alma, si eres hijo de José José. Las ventas se disparan, la gira se dispara, los millones van repartidos para ambos. Y tómala, José Joel. Se supone que estaría muy triste. ¿Te imaginas? Ahora, todavía eso no es lo peor. Lo peor es que dirán que quien realmente no es hijo de José José es José Joel. ¿Te imaginas cuánta maldad hay en sus corazones para llegar a planear semejante mentira? Sarita diría que antes de que su papá muriera, le habría revelado que el verdadero padre de José Joel era el fallecido actor Rafael del Río, con quien supuestamente Anel habría tenido un romance fugaz. Esa mentira es algo que en redes sociales Manuel ya ha insinuado. Pero él sabe que quien está usurpando un lugar que no le pertenece es a él. Entonces, con todo esto, sigue y sigue el plan en donde van a hacerle a José Joel que se haga una prueba de ADN según. Ahí se demostraría que es hijo de Rafael del Río. Queda desheredado. O sea, de plano ya ni siquiera es contra Anel ni contra Marisol. Es contra José Joel, quien más ha sido inteligente en este caso, quien más ha sido paciente y perseverante. No va a descansar hasta que toda la verdad salga a la luz. Y ya salió una, el testamento, todo a nombre de Anel. Se quedan sin casa de Miami, Sara y su mamá. Se quedan sin la renta del departamento de Miami, que también es propiedad de su mamá. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, Sarita? La idea es hacer público todo esto muy pronto. Cuando salga a relucir el testamento de José José, donde está en juego una jugosa cantidad de regalías por parte de la disquera. No se sabe si José Joel ya sabe parte de este plan, pero no se duda. Pues José Joel de verdad es bastante listo y siempre lleva 10 pasos más adelante que Sara. Pues él aseguró que no se va a decir que Manuel José es hijo de José José, a menos que se haga la prueba con él, Marisol o incluso con un primo cercano a ellos. Pero para nada va a aceptar otra prueba, o sea, como la de que se quieren hacer él y Sarita. Cero, cero. Pero aún así, Manuel tiene otro as bajo la manga para no hacerse la prueba con José Joel. Manuel piensa decir ante los medios que no se hará el examen con José Joel, pues al ser este hijo de Rafael del Río, saldría negativo. Y que por supuesto que por eso mejor se lo hizo con Sarita. Sarita está dispuesta a hacer esto y más con tal de quedarse con más parte de la herencia. Es muy ambiciosa. Sigue sin trabajar igual que su marido y tiene que asegurar una vida cómoda sin esfuerzo. Mejor ventaja no puede sacar. Y para Manuel, quedar como el hijo de José José le haría cobrar millones en sus conciertos. Que son una imitación de los de José José porque él no ha podido colocar uno solo de sus éxitos, de sus propios temas y música. Híjole, está muy denso todo este asunto. ¿Saldrán bien los planes malevolos de Sarita y Manuel José? ¿O en realidad, la verdad, va a poner a todos en su lugar? ¿Tú qué piensas? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.